¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero no tengo dinero! ¡Pero no tengo dinero! Manejando esas curvas, te veo moviendo el cuerpo y me empiezo a acelerar Tiempo contra cuerpo, maneja tu luz, no abrimos de amor Tienes lo que me gusta, sabes bien a lo que voy Es que me mire, hay que engañar y obsesión Pero, lo que moriremos Pero, lo que moriremos Tiempo contra cuerpo, maneja tu luz, no abrimos de amor Tienes lo que me gusta, sabes bien a lo que voy Aunque siente mi mente, alimenta mi obsesión Pero, lo que moriremos Pero, lo que moriremos Pero, lo que moriremos Nero, y noche, 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 noche